Estos son los participantes en la décimo novena carrera. Número 7, Voltara, Rodrigo Cuevas. Número 8, Black Mountain Beauty, Moisés Molina. Arranca el Aqua Derby Challenge. Por el lado exterior, el número 7, Voltara, por el Real Volcoms Heart con el número 1. Volcoms Heart viene avanzando por el lado exterior, Voltara, número 7. Y viene también, Climen Fichuresey, adelantándose a Tuché. Es el ganador, a Tuché, número 2, haganla fácil. Foto a segundo, así llegan. Arranca el Aqua Derby Challenge. Por el lado exterior, el número 7, Voltara, por el Real Volcoms Heart con el número 1. Volcoms Heart viene avanzando por el lado exterior, Voltara, número 7. Y viene también, Climen Fichuresey, adelantándose a Tuché. Es el ganador, a Tuché, número 2, haganla fácil. Foto a segundo, así llegan. En el círculo de ganadores, tras conquistar el decimoctavo American Quarter Horse Association Derby Challenge, número 2A, a Tuché Potro Alassan, de 3 años, criado en Estados Unidos, propiedad de la cuadra Bronco Ryder. Entrena Honorio Ramos, montó José de Jesús Reyes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!